Tres huracanes se han formado en el Atlántico El huracán Florence es la mayor amenaza en el Atlántico en este momento, pero no es la única tormenta. Los trópicos se han vuelto salvajes, con tres huracanes girando al mismo tiempo, como puedes ver por ti mismo en las imágenes satelitales capturadas cuando el sol salió en el Atlántico el lunes por la mañana. Además del rápido fortalecimiento de Florence, que acaba de alcanzar el estatus de categoría 3, Helen e Isaac se convirtieron en huracanes el domingo. Más de 2.000 millas separan los tres huracanes, por lo que la única forma de verlos todos juntos es desde el espacio. La Administración Nacional del Océano y la Atmósfera publicó imágenes el lunes que muestran el ojo del huracán Florence. El remolino de nubes alrededor del centro del huracán, que comienza a despejarse, es una señal de que se está fortaleciendo como se esperaba. La Estación Espacial Internacional cruzó el Atlántico el lunes por la mañana, y aquí hay imágenes absolutamente asombrosas de Florence. Esta es la undécima vez en el registro que tres huracanes han estado activos al mismo tiempo en el Atlántico. La última vez fue el año pasado, cuando Irma, José y María alcanzaron el estado de huracán al mismo tiempo. Las cicatrices de Irma y María todavía están claras en el Caribe y Florida. Las previsiones para Florence e Isaac también son desconcertantes. Aunque es probable que Helen se dirija al Atlántico Central y no represente un riesgo inmediato para la Tierra, Florence se está fortaleciendo rápidamente, y es probable que llegue al sudeste o al Atlántico Medio el jueves, como un huracán muy fuerte con un gran riesgo de marejadas ciclónicas. Es muy posible que pueda estancarse en tierra y arrojar lluvias copiosas hacia el interior, creando el potencial de inundaciones históricas. Mientras tanto, Isaac está arando hacia el Caribe y las Antillas Menores. Si bien es un huracán pequeño, aún podría traer lluvia y mareas de tormenta a varias islas desde Barbados hasta Antigua. Puerto Rico también se encuentra dentro del cono de pronóstico de la tormenta, aunque es mucho lo que puede pasar de aquí a este fin de semana para cambiar su ruta exacta. Gracias por ver el video. Comparte el video para que más gente lo vea. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.